Rápidamente, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Maisont, fue ingresado al Juzgado X de Paz bajo un fuerte dispositivo policial. Tal y como fue anunciado, el excedil enfrentó la audiencia inicial en su contra por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Como resultado de esta, el imputado quedó absuelto de dicho delito después de haber cancelado más de 50 mil dólares, sumando multas e intereses de la evasión al fisco realizada desde su empresa. El monto que ha pagado esta mañana es de 50 mil 645.22 que corresponden al impuesto, intereses y multas que no había cancelado. Queda con sobreseguimiento definitivo a raíz que es la petición que plantearon los mismos abogados de él, que se les permitiera el pagar para poder gozar del sobreseguimiento definitivo. Sin embargo, al salir de la audiencia a Maisont, le fue leída lo que sería la tercera orden de captura por presuntamente haber cometido el delito de retención de cuotas laborales en perjuicio de empleados de la Alcaldía de San Salvador durante su periodo en la comuna. Por este nuevo delito, fue llevado nuevamente a las Bartolinas. Además, la Policía Nacional Civil anunció que dos personas más fueron detenidas por el mismo delito, a través del cual se retuvo el impuesto sobre la renta por más de medio millón de dólares. Se trata de Francisco José Rivera Chacón, representante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, y Fernando Heriberto Portillo Linares, tesorero de la Alcaldía de San Salvador. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.